Voy a salir por la puerta de adelante ¿Qué te pasa? Bueno, no sé Me voy a convertir en un PUNK Lanza cócteles molotov ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por detrás tuyo Ah, coño, no te veía Hemos capturado a un zombie nianoniano ¿Por qué le llamamos así? Porque es un aldeano Aldeano, aniano Voy a intentar tirarle Sí, se llama Armando Jaleo Es que no se cae Sí, vamos a intentar transformarlo En un aniano normal y corriente Vale ¿Qué tienes en la mano? Una poción de debilidad Os voy a explicar rápidamente ¡No! 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 ¡Que se quema! Mira, como se nos queme No, no Salvado No, en serio A ver ¿Cómo se te mete en la cabeza Voy a quitar ese bloque? ¿Para que sea más fácil lanzarle la poción? ¡Au! Bueno, va, explica, coño La poción de debilidad es muy fácil de hacer Simplemente es agua rara más una lágrima de Ghast Y crearéis una poción de regeneración Con esa misma poción de regeneración Le tenéis que añadir un ojo de araña fermentado Y se transformará en una de debilidad Y a esta le añadís Una de pólvora Entonces la hacéis arrojadiza Y tenéis esto que tengo en la mano Una poción Parece una bomba Pues eso Es que es una bomba Y ahora Se la voy a tirar al bueno de Armando Jaleo Una vez yo se la haya tirado Badabum Le dará de comer la manzana dorada Venga Una, dos ¡Hala! Eso es ¡Una! ¡Qué feo! Y ya tenemos a Armando Jaleo A ver Que le he dado ¡Oh! Chuleta de cerdo cruda Y nos da esmeraldas Bien Y pollos Pollos crudos ¡Uy! No, ¿qué ha pasado? Que le he pegado Porque no me hacía caso No, en serio O sea, a ver Ahora la cosa es Que protejamos a Armando Con roca Porque también tengo yo Cosas giratorias de esas No sé No le vamos a poner una puerta ¿Vale? No O sea, Armando Le voy a Voy a buscar Le vamos a montar Un tenderete Yo voy a buscar cristal ¿Cristal? Sí, para hacerle así Un techito Para que tenga una ventana No, no, no Déjame a mí Hazle el techito De sus casas Para que se sienta más En su casa Vale Y yo me ocupo del cristal Vale Vamos a hacerle una Una casita chula Y en la parte de adelante Se lo dejas despejado Mira, como tenemos Esca de madera De roble oscuro Absorción Tengo absorción ¿Qué es eso? ¿Absorción? Sí ¿Qué es la absorción? No lo sé No tengo ni idea ¿Y dónde tienes absorción? Bueno, pues si A ver, te he dicho Que veo Circulitos Bueno Espirales Ah, debilidad Tienes debilidad ¿Por qué? Porque te ha afectado La poción Nos ha afectado a todos ¿Tú también la tienes? Yo la he tenido Hasta ahora Ahora se me ha ido Pues a mí me sigue Mira Cuatro Tres Dos Uno Y yo venía por cristal Pim, pim Hello Talongana Talongana Ahora Explica, explica A ver Hemos adaptado Esto de los caballos Que está aquí Muerto de risa Los hemos arrejuntado Los conejos No tengo Explicación Para su Su existencia En fin Hemos metido aquí Dos cerdos Que ya Hemos empezado A criar Y ahora vamos a ver Hola, pollo La caseta De nuestro Nuevo amigo Nos falta Una cosita ¿Qué? ¿Qué? Un laguete Un laguete Ahora Lago para cerdos Hombre ¿De dónde beben Si no? A ver Me callo El hecho El hecho que El hecho que Los estemos criando Para matarlos No significa Que no puedan tener Ellos un mínimo De dignidad Igual que la gallina Esa que acabas de matar ¿Qué? Yo no he matado nada No, claro Se ha muerto Del susto ¿No? Sí Le he presentado A hacha Y no No se han llevado bien No sé A hacha ¿Pero por qué no hay Agua? ¿Qué quieres? Un cubo de agua Yo tengo agua Tira y agua Gracias Vamos A ver Armando Vamos a ver Armando Madre mía El pollo El pollo bizco Bueno Hemos recogido Las slimes Que nos han ido soltando Ahora bajaremos A ver si hay más Armando Oh, qué chula No, la casita ¿Por qué se usan Maderas tan diferentes? No Pues el suelo O sea, el techo Sí, ya Por eso lo digo Bueno Pues aquí está Le hemos hecho Le hemos Hecho un vallado Para que no tenga Invitados indeseados Hemos puesto una plantación Florecillas Una puerta que no usa Bueno, ya usará Si le apetece Y una cama dentro Y una mesa de crafteo Estaba mirando al horizonte ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Qué bonita es la valla Vaya, vaya Vaya, vaya Hombre, le podríamos quitar la valla Y así vería más No ¿Para qué? Si no se queja Da igual No, él va haciendo Ah Hombre Le podríamos conseguir un vecino En algún momento Ya empezamos No, tío O sea, por favor ¿Vale? ¿Qué? ¿No había nada? 14 Es que hemos recogido ahora Recién No hace ni 5 minutos Un par de stacks De 64 Y otro Y va a ver Si habían Caído algunas más Madre mía Es muy eficaz Esta trampa Está muy arriba O muy abajo Muy abajo Sí Aquí hace falta algo Bueno, de momento Voy a poner esto ¿Qué hace falta? Es que no había visto Hasta ahora El Que no había valla ahí Que es lo que decías Vale Digo, bueno Pues ya que tengo esto Mira dónde está ese pollo No lo veo Mira dónde estoy mirando yo Sí Pero yo a través de aquí Ah Vale, sí ¿Y qué hace ahí ese pollo? ¿Por qué? Polladas Vale ¿Y por qué? Esa de ahí No será almendra ¿No? No creo, tío Hay más ovejas negras En el mundo No sé yo Bueno, aquí un moniato Nos va a hacer Una demostración De ¿De qué? De cómo Disparar una flecha Al cielo Y que te caiga encima A ver Tal que así Nos esperamos Nos esperamos Nos esperamos Oigo Esa creo que te ha caído a ti No Por suerte no Pues ha salido con retroceso Vaya, hombre Os prometo que antes lo he hecho Y me ha salido No la veo Ay Uy Oye, tío ¿Por qué antes ha salido a la primera? Por favor ¿Esto qué es? No puede ser La veo, la veo, la veo Baja, 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 baja ¿Te ha quedado al lado? ¿En serio? Al lado Te la ha robado Uy, te ha tirado otra No puede ser ¿En serio? ¿Me voy a tirar un poco para el lado? ¡No! ¿Pero qué está pasando? Oye, os juro que antes lo he hecho A la primera Sí, le ha caído en todo el geto Os juro que lo he hecho a la primera ¿Me le voy a dar menos potencia? No puede ser Me está trolleando Pero va a ser bien Ay Pero me he tenido que mover Esto no mola Pues nada Así se tira una flecha y se coge Así Tengo miedo Ay ¿Cómo te dispare yo con la mía? Diana Casa ¿Casa? ¿Azúcar? No He dicho casa ¿Azúcar? Casa Azúcar Dos tontos muy tontos Vale Ya Se tira Que se tira Mierda Menos mal que existe la trampa Joder A ver Bueno va Me voy Adiós Por cierto Antes me he quedado Me he quedado Atorado Aquí Sí Sí porque al ser de cristal Así raro Es que no son bloques Son planos Entonces si te fijas El agua Se queda en el centro Y aquí queda un hueco Viva la gravedad Madre mía Lógica Hostia Pon la música siniestra Sí De suerte ¿Dónde está? Aquí Es un disco que nos cayó De pura suerte Sí Sí en el coliseo Había mogollón de gente Que se habían autoinvitado Y un esqueleto disparó a un creeper Y saltó Soltó Un CD Sí Un CD Sobre todo Un CD Qué modernos somos aquí Sobre todo porque tiene una pinta de CD Eso Es un CD Siniestro Por eso es negro Hostia Me están dando ganas de cortarme el pelo O las venas Las venas Y ponerte el pelo en la cara Sí Hostia Nuevo look Moniato emo Te lo hago Te lo hago Mira Para una de nuestras propias Próximas cosas Y tal O no O no Yo que sé O no Yo que sé ¿En serio te vas a ir a dormir? De día ¿Pica? No Ajá Si es de día Vale Me voy No piques a la puerta Tú pasa adelante Toc toc ¿Quién es? Soy tu puta madre Con esa música Oh Oye No, no me digas que Pero ¿Y ahora por qué me pegas? ¿Por qué me has pegado? No, yo estaba picando la puerta Ya estaba mi cara Ya se ha abierto ¿Por qué abres? Ah, porque he picado tal Sí, está grabando 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 ¿Qué? ¿Qué tenemos? No, no, no ¿Qué coño haces? Prender de fuego a la casa Ya te digo ¿Pero será posible? Bueno Te he dicho Yo que te he dicho Que tenía Mucho peligro Con un mechero en la mano Esta casa no se quema más ¿Vale? ¿Cómo que no? Mira, mira, mira Fíjate Me voy a dormir ¿Qué teníamos que hacer? No lo recuerdo Vete de aquí ¿Será posible? Vete de aquí O saco la espada, eh Me has dicho Que no se puede quemar ¿Dónde lo voy a poner? Talón, ganad Terrícolas Vamos a aprender a Vuela una montaña Con moniato y batapum Joder Es que aquí están las escaleras Badabum Pues Mira aquí El hueco este ¡Ay! Un agujero ¡Ay! Un agujero Pues qué pasa En el agujero Pues mira En el agujero Se le meten dos Y uno se le corre Bueno No está nada mal ¿What the fuck? Uno aquí Esto es lo que pasa Cuando Metes Uno Así Uy Ahí había algo ¿Qué? Nada Coño ¡Ostio! ¿Vas a morir? Estás bien moniato ¿Cómo si no? ¿Cuántos corazones? No Tres burlitos Ah no Que eso es ¡Ostio! Hola nene Pues es un solo corazón Hostia Y así es como poco a poco Se va volando Se va volando Una montaña ¿Para qué sirve esto? Pues ya lo veréis Para qué servirá Pero de momento De momento es Coño 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 que mamón ¡Uff! 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 Casi me caigo Por el precipicio Ese que has hecho Antes ¿Puedes poner una Por ahí? ¿Dónde? Allí enfrente En el hueco Ese Bueno No Ahí no Dios Dios mío Coño ¿Por qué arden De esa forma? No lo sé Vale Me refería más arriba Tío Porque estás haciendo Un boquete abajo Y lo de arriba Tiene que quitarlo ¿Sabes? Málo ¿Qué mierdas haces? Bueno Voy a A volar Algo Aquí ¡Uff! Dios mío Ya te quieta ya ¿No? Esa Esa Esco Me ves más pesa Que una vaca en brazos Coño Vale el árbol irá ahí, que son dos y que te quede! que no te llego coño tía pesa quieres hacer algo útil? pica que piques mira, tienes diorita, no quiero tu diorita ya tengo diorita Mira, has hecho llorar al niño Jesús ¿Por qué lo haces? Para molestar Oye Pues sale bien, ¿eh? Que sí Y sin practicar Es algo innato ¿Tienes otra cosa que hacer? Sí Oye, esto ¿Sí? ¿Qué? ¿Me puedes conseguir hueso? Por favor No, es de noche Muy bien Ay Bueno, vamos a ver No, digo, me caí Porque aquí están las escaleras de bajada Claro que sí Pues no, no hay esqueletos No hay hueso Búscalo ¿Qué caídas tan majas hay aquí, no? Al final de los túneles-puentes estos Buen túnel Buen túnel Si ahí había ¿Tienes tierra? O sea, te ha sobrado No, por favor No contestes con tanto énfasis Te estoy disparando Y no me haces caso ¿Y pretendes que te haga caso Disparándome? Sí Pásame, tía Randa, por favor Toma Gracias No me has saludado No me has saludado Te metí ahora Pero Un stack Te estoy dando un stack ¿Has visto la pared? Qué bonita la decoración El arte de Badapum Madre mía No Really, nigga No ¿Qué, niggas por aquí? No No Se te acabó la tierra, de verdad No Mira Me cansas Me cansas Da igual Me das mucha pereza Me voy a matar un esqueleto ¿Por qué no has puesto la madera? Oh no Ha salido Es de noche Y hace frío No sé Pon la tierra que falta Tal Qué desespero de mujer Y estaba haciéndolo de aquí fuera Pero como se ha echado de noche Me he ido para adentro Ha charteado Ya Ya, ya Lo he notado Y ahora no hay ni un puñetero esqueleto Hay creeper Hay zombies Pero no hay esqueletos Hola cerdo Vaca Está triste El cerdito está triste Tiene los ojitos caídos Los chuches Las cortes Las cortes ¿Qué? La corte